El abogado Jairo Beleño El abogado Jairo El abogado Jairo Beleño 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 Estamos hablando de 1.5 kilómetros cuadrados de extensión Está ubicado a 5 kilómetros de la desembocadura del canal del DIC Imagínate Y aparte de eso Nosotros vemos, por ejemplo O podemos recordar Qué es lo que nos enseñan en los colegios Qué es lo que nos enseñan en la calle Por ejemplo, en cualquier libro Los arrecíferos encontramos en áreas Donde el agua es casi que transparente Poca turbidez Es decir, poca cantidad de residuos sólidos O de sedimentos en suspensión Y eso es todo lo contrario Aquí encontramos sedimentos Encontramos corrientes de agua dulce Por ejemplo, de la ciudad de Rosario Es agua marina, salada Todo el tiempo Pero aquí tenemos la acción del canal del DIC Y aparte de eso 30 especies de corales Que se encuentran en Varadero Y todas Todas las especies de corales que allí están Se encuentran reportadas En el libro rojo de invertebrados Del Instituto Alexander von Humboldt Que es a nivel colombiano Quien se encarga de establecer La política de biodiversidad ¿Ves? O sea que nosotros no teníamos claro Que ahí estaba todo eso Y aún así está El daño Exactamente Y ese daño ya tiene Más de 5 años En donde existen intereses Para construir el segundo canal de acceso A la bahía de Cartagena Esta es una noticia que más se conoce A nivel local Porque Se quiere que Cartagena Sea una ciudad competitiva Ya que el canal de Panamá Se amplió para el paso de parcos Muchísimo más grandes Pues lo que se quiere es que Cartagena No se quede atrás Sin embargo ¿A qué precio? ¿A qué precio? Históricamente Las comunidades de la bahía de Cartagena Han tenido integración Con el arrecife de Varadero Allí han tenido su sustento diario Sin embargo El hecho de intervenir un canal O de construir un segundo canal En este arrecife No quiere decir que Por ejemplo Tengamos una planta Y la vamos a trasladar a otro lado Y con eso vamos a garantizar Su supervivencia Con los arrecifes de coral No es lo mismo Estamos garantizando Una muerte segura De esos arrecifes En menos de nada ¿Cuántas personas Hacen parte de esta propuesta? De este proyecto De Salvemos Varadero Somos unas seis personas No sé si me permiten Dar los nombres Sí, claro Pues Comenzamos con Valeria Pizarro Que ella es la descubridora Del arrecife Y digo descubridora Porque apenas Para la ciencia mundial Este arrecife cartagenero Tiene menos de tres años De reportado Menos de tres Existe también La presencia del doctor Rafael Vergara Navarro Respetado ambientalista De la ciudad La estudiante De gestión de recursos internacionales Del tecnológico Confenalco Soledad Vuelvas Es la única estudiante Que está en este combo Daniel Jaime Que es un maestro En artes plásticas De la Universidad Nacional De Colombia Y Santiago Ramírez Quien es el documentalista Que hace esos hermosos videos Que tenemos colgados En Playground Y en Yahoo España Para comenzar Bueno, hablando de estos videos Nosotros tenemos un video aquí Del proyecto Salvemos Varadero Vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, ya estamos viendo un video Que nos trajeron Que nos trajo el proyecto La propuesta Salvemos el Varadero Sigamos hablando de Ah, bueno Redes sociales ¿Tienes? Sí señor De hecho En este proceso de crecimiento Que hemos tenido Gracias a Yahoo España Gracias a Playground Nos hemos encontrado Con personas Que han querido De manera desinteresada Ser parte de esto En Estados Unidos Logramos el apoyo De una compañía Para poder Masificar esta información ¿Sí? De hecho Aquí en Cartagena Porque también Hay que trabajar Con lo local Aquí en Cartagena Organizaciones académicas Como por ejemplo Pensamiento Ambiental Inteligente Somos PAI Ha venido siendo parte de esto 13.650 personas mal contadas Llevamos hasta el momento Con firmas En Latinoamérica Cartagena Pero este proceso De que los cartageneros Sepan que aquí tenemos Un arrecife coralino Es demasiado importante Porque las consecuencias De perderlo A nivel ecológico A nivel económico A nivel social Son enormes No podemos pretender Seguirnos quejando Cada vez que desaparece Un ecosistema Cada vez que desaparece Una especie ¿Por qué no lo pude visitar? ¿Por qué no lo pude conocer? Porque los recursos naturales No son solamente Para conocerlos A través de libros Sino también De darnos la oportunidad De llegar a su hábitat Y poder comprender Ver su funcionamiento Exactamente Yo pienso que en realidad A veces son ignorantes A la hora de no hacer caso A todo esto Y de incluso Creemos que todo lo que está En los libros En lo que está En los videos Como decimos vulgarmente Es pura paja Pero no es así Es la realidad De lo que tenemos En nuestro ecosistema Es la realidad De lo que hay En nuestra bahía De Cartagena Y no nos damos cuenta De eso Cualquier momento Llegamos Ensuciamos Incluso hasta Nuestros propios mares Tratamos siempre De contaminarlos Y no es la idea Porque a veces Me gustaba algo Que yo vi hacer Ya mucho tiempo Un videito Que decía Que la vida Allá abajo Es otra O sea Es otra vida Entonces de pronto Uno siente ser egoísta Piensa en uno acá Pero no piensa Que allá Debajo De esas aguas cristalinas Hay otras Hay unas vidas Que están allá adentro Y que nosotros Prácticamente Las estamos matando Con nuestro Con nuestro Con nuestro Con nuestro hábitat Porque eso es lo que tenemos Un mal hábitat En nuestro ecosistema ¿Cuál es el mensaje Que tú le mandas A todas las personas Que te están viendo Que de pronto No tienen conocimiento De esto Y que ya Se están dando cuenta De que es una realidad Lo que tú estás diciendo De hecho me permito Hacer la aclaración Y es que Varadero El agua Que contiene El arrecife No es clara Es totalmente turbia Y a pesar de eso El estado de salud De ese Complejo Arrecifal Es maravilloso Es maravilloso Que observes El buen estado de salud Desde el metro y medio Profundidad Hasta los 27 metros Es genial Una coloración Y lo acabamos de ver En el video Una coloración Francamente Increíble El mensaje Para los cartageneros Para todas las personas Que nos están viendo A través de las redes sociales Es el siguiente Aprendamos nosotros A mejorar Nuestra actitud ambiental En cuanto al reconocimiento De los recursos naturales Aquí en Cartagena Tenemos Un ecosistema Arrecifal Que se encuentra No en peligro De extinción Como lo suele hacer Pasar la mayoría De las personas Porque es que no Todo está en peligro De extinción Sino que es muy importante Aprender a defenderlo Aprender a ver Los problemas Desde todos los puntos De vista Y ver que es mejor Para el interés general Lo particular No puede estar Por encima De lo general Y es nuestro Arrecife heroico Es nuestro Arrecife gamín Por decirlo de otra manera Como lo dice El doctor Rafael Vergara Es uno de los Arrecifes gamines Es muy importante Conservarlo Porque no sabemos Si más adelante Esa es la idea Estudiar a fondo El comportamiento De este arrecife De varadero Permitirá dar luces Para poder Recuperar Otros arrecifes Degradados En el mundo Y que se encuentren Quizás en un hábitat Menos mal sano Que el de la bahía De Cartagena Vladimir Perdón Es psicólogo Y como terminó Metido en todo Este cuento De varadero Bueno Lo que sucede Es que desde pequeño Siempre me han gustado Estos temas Y antes de ser psicólogo Yo trabajé Varios años Para parques nacionales Naturales De allí pues Ese involucramiento Con algunas áreas Protegidas del Caribe Colombiano Como el Corchal El Mono Hernández Vía Parque Isla de Salamanca El propio Coral de Rosario San Bernardo Entonces Actualmente Dentro de la psicología Me enfoco En la parte social Y ambiental Porque también La psicología Tiene un componente ambiental Y lo trabajo En una de las universidades Locales de esta ciudad ¿Qué tienes De aquí? Bueno ¿Qué tienen? Porque ya es un grupo ¿Qué tienen ustedes De aquí en adelante Con este proyecto? ¿Cuál es la idea De ustedes Con él? Me imagino Que llevarles a otros medios Y a otras partes Para que la gente Tenga mucho más conocimiento Sobre esto Claro que sí Nuevamente Recordarles a todos Que el canal CNS Cartagena Maravillosamente Nos brindó este espacio Porque ustedes Se convirtieron En el primer medio Local En darle la importancia A este tema En el primer medio Y eso es un avance Enorme Nosotros queremos Seguir creciendo En cuanto al número De personas Que nos siguen A través de la plataforma Change.org Slash Salvemos Varadero Con relación A las firmas digitales Con relación A las noticias Que generamos actualmente Lo más importante En estos momentos Es que la comunidad Que está alrededor De la bahía de Cartagena Y que hace parte De la zona de influencia El proyecto Segundo Canal Se entere Es decir Ahí están Las comunidades De Caño de Oro Boca Chica Ararca Pasacaballos Santa Ana Y hoy día Playa Blanca Pescadores artesanales Que se ganan la vida Su sustento diario En esas aguas Con los recursos De ese restaurante Arrecife Queremos que todos Conozcan La información Completa Que es muy Importante Tener en cuenta Que no se puede Pensar en lo particular Que es necesario Pensar a largo plazo En el sustento De nuestros hijos De los hijos De nuestros hijos Porque francamente Un arrecife coralino De más de 300 años Que tiene el canal Del dique Entregando sedimentos A la bahía de Cartagena Y ese arrecife Ya se encontraba allí No se pueden borrar De un solo tajo No se puede garantizar Una supervivencia Con un solo traslado Es importante cuidarlo Defenderlo Ser activos Ver que Cartagena En la bahía Tiene un arrecife Que es importante Que todo el mundo Conozca Que es muy bueno Conservar la perpetuidad Vladimir Para nosotros De verdad Que también Es un placer Que nos regalen Esos halagos De ser el primer canal Que nos interesamos Por este tema Que aunque a muchos No les parezca importante Es importante Porque todo lo que ocurre En nuestra ciudad Todo lo que es Aparte de Cartagena Para nosotros Es de total importancia Y más el tema ambiental Y por eso aquí En nuestro programa En boca de todos Les quisimos brindar Un espacio Al tema ambiental Para que todas las personas Que están en sus casas Se concienticen Y crean que de verdad Le estamos haciendo un mal A nuestro planeta Con echar vaso A la calle Incluso hasta Ataponar los caños Porque a veces Uno no cree Pero todas esas cosas Que están en nuestros barrios Llegan hasta el arrecife Llegan a nuestros mares Y la verdad Es que somos nosotros Los culpables De todo lo que está sucediendo Y todas estas catástrofes Que están ocurriendo En nuestro país Entonces yo pienso Que es un mensaje Para todas las personas Que nos están viendo En estos momentos Que están escuchando Esta entrevista A que tomen conciencia Y empecemos a cuidar Nuestra bahía de carácter Y nuestros mares Así es Hay un video que hicieron Con un grupo A nivel mundial Que se llama Play Play Playground Hablamos un poquito De cómo hicieron ese video Si es un grupo Que es a nivel mundial ¿Cómo los contactaron? Ven y le cuento Playground es una plataforma Que se encuentra prácticamente En Facebook Y desde enero Febrero de este año Se hicieron los primeros Contactos a través De Santiago Y Valeria Que ellos se contactaron Directamente con Playground Si mal no estoy En la oficina Aquí en Europa Y recibimos La red de alimentación Quisieron recibir Algunas tomas Algo de texto El libreto Esperemos que Esperemos que Esperemos que Podamos tener Nuevamente por acá Cuando ya Haya llevado Mucho más arriba Este proyecto Y que ya sea Mucho más reconocido En la ciudad de Cartagena Y esperamos ser También Los pioneros En todo este tema De Del tema Del tema de los arrecifes Y el tema ambiental Que tienen ustedes Vamos a tener la oportunidad Y yo sé que sí De tener también aquí A nuestro señor Rafael Vergara Para que hablemos También un poco Con él Sobre el tema Del canal del dique Y pues bueno A ti de verdad Por aceptar La invitación De Andrea Nuestra productora De llegar hasta acá Claro Muchísimas gracias Andrea Quien está detrás de cámaras Muchísimas gracias Por todo Y recordemos Salvemos Varadero Con 20 mil firmas Lograremos el apoyo Del ministerio de interior A través de Hashtag Causas Ciudadanas Muchísimas gracias A todos Por esta oportunidad Lili Tenemos el video Ese video Con este grupo A nivel mundial Entonces vamos a verlo Quiero mandarle un saludo Muy especial Antes A Paola Cabarca Que la tenemos por aquí Por el set De En Boca de Todos Deportista Deportista A nivel internacional Y además Hace parte Del grupo de prensa Del Instituto de Deporte Y Recreación IDER Vámonos con el video Y después nos vamos A un cortito comercial Y regresamos Con Matemboca de Todos Y me acuerdo Y me acuerdo Sí, claro, de acuerdo No va a haber un rift Pero cuando me quedé Y me fui a un rift Y me fui a ver Un rift Y luego un rift Y nunca acabó La verdad es que los corales tienen especial adaptaciones que permiten a crecer y ser grandes colones que no ven tanto en otros ríos en el Caribe. Ha resistido la contaminación, ha resistido la sedimentación, ha resistido las aguas turbias. Tienen que resistir ahora también, pero ahora nos toca a nosotros. Ahora somos nosotros los que tenemos que salir en su defensa, porque él no se puede mover. Su fortaleza es su belleza, el haber sobrevivido. Un saludo. 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 Canal CNC, el canal de nuestra gente.